Entregará a la Tesorería Municipal 161 mil recibos para generar el cobro del impuesto predial de los 176 mil registros de propiedad que se tienen en el municipio de Celaya. Dicha entrega de recibos comenzó a darse desde el pasado 20 de diciembre y estaría concluyendo esta misma semana. La Tesorera Municipal, Lourdes Herrera, explicó que para hacer el pago del impuesto predial en tiendas de conveniencia, en algunos casos se requiere el recibo por el código de barras, por ello es que se están entregando estos documentos. Desde julio se está trabajando con estas empresas para que a partir de hoy se puedan realizar los pagos en más de 240 puntos de recaudación. Si me permite señalar los bancos con los que estamos trabajando, sería el Banco del Bajío, Banamex, Santander, Bancomer, HCBC y Banregio. En todos estos bancos no se les cobra ninguna comisión a los ciudadanos, también se están cobrando en las farmacias y CEG sin comisión y en algunas super tiendas de abarrotes que están en las comunidades o en algunas colonias son sin cobro. En todo lo que es Oxxo y todo el grupo de empresas Walmart se cobra una comisión de 9 pesos, pero la ventaja es que no tienen que venir al centro a hacer el pago. Manifestó que cerca de 15 mil recibos no se imprimieron y no se entregarán porque tienen determinadas situaciones que no permiten su exacta localización. El padrón son 176 mil recibos, de los cuales se mandaron imprimir 161 mil. Los otros recibos no se imprimieron porque las propias escrituras hay alguna inconsistencia para poder notificar. Por ejemplo, cuando son terrenos rústicos, a lo mejor dice sin número, ese tipo de recibos no los podemos notificar. Entonces, de los 161 mil recibos que se imprimieron, el objetivo es que a más tardar este fin de semana queden entregados en su totalidad. El trabajo de notificación se llevó a cabo como del día 20 de diciembre hasta los primeros días de enero. Insistió en que para esta semana los 161 mil recibos impresos sí se entregarán sin contratiempo hasta hoy. Con imágenes de Luis Alberto Silva, para Vía Noticias, América Ortiz.